ahora vamos a hacer un arreglo en canasta en canasta sin espuma floral con un recipiente yo sugiero como ya les he dicho usen material reciclado y aprovecha si eres florista para hacer ser el florista ecológico en tu ciudad ser el florista ecológico en tu comunidad cada vez este movimiento va a tomar más y más fuerza la verdad puede que ahorita todavía no haya tanta conciencia ecológica pero cada vez va a haber más y si tú eres el primero en tu comunidad en hacerlo y comenzar a practicarlo imagínate al ratito cuando te quieran alcanzar tú ya vas a llevar mucha ventaja si es que comiencen a reciclar y lo que les decía es que me encanta un programa que que se promueve de pedirle a tus a tus clientes pedirle a tus clientes que pueden regresar a tu negocio las bases tú puedes ofrecer un programa e incentivar a las personas por regresar las bases que ya no van a utilizar de esta manera estamos promoviendo re usar así es que para hacer una canasta a mí me gusta que las canastas sean redondas sean frondosas entonces necesito comenzar a darle volumen como lo voy a lograr si este arreglo probablemente no va a llevar follaje porque hoy voy a comenzar con el ajeratum voy a aprovechar que está frondosito le estoy limpiando el follajito y esto creo que es importante hay ocasiones que los follajes de las flores tienden a marchitarse muy rápido con la experiencia van a ir aprendiendo cuáles duran más y cuáles duran menos pero yo ahorita les digo el follaje de la geratum dura se marchita muy rápido entonces si se lo estoy tratando de quitar todo y aprovecho para hablarles de los proveedores de flores porque me hicieron una pregunta buenísima en la mañana y creo que ahora no sé que vale la pena compartir la respuesta me preguntaban cómo conseguir proveedores de confianza cómo le haces cómo sabes quién es y la verdad que como ya lo han experimentado y lo han vivido quienes ya llevan tiempo en esto la industria floral desafortunadamente es una industria hace rato tenía la palabra es una industria muy poco compartida muy celosa es una industria muy celosa no esperes ir a la florería que ya está establecida preguntarle dónde compras tus flores porque figúrate que quiero poner una florería casi casi te garantizo que no te van a dar esa información entonces tú vas a tener que ir viendo tú vas a tener que ir aprendiendo haciendo amistad con los proveedores siempre que vayas a comprar flor pregunta pregunta platica y de ahí te vas a ir dando cuenta quiénes son de confiar quiénes me decía esta persona en la mañana es que siento que nada más quieren vender su producto y no me orientan bien entonces pues yo le dije es que necesitas platicar más con ellos necesitas recordarles estoy buscando producto de muy buena calidad quiero el mejor quiero el más fresco quiero las flores que te acaban de llegar eso poco a poco este proveedor va ir diciendo hay va en serio si le interesa y así y en las membresías eso es lo que les sugiero como cada vez sabemos más floristas de todas partes del mundo pues en estos grupos también puedes ir preguntando en el grupo y a lo mejor te topas con alguien que viva en tu misma ciudad parte de la filosofía de los grupos de ana galena es que estamos aquí para compartir y crecer juntos nosotros creemos que juntos logramos más creemos que en equipo podemos hacer más por el crecimiento de la industria floral y si la industria floral crece todos crecemos y el mundo bueno ni se diga ese speech es para otro día pero si los invito a que tomen ventaja de todo esto que existe que tiene un precio súper accesible en mi opinión es una inversión de crecimiento para tu emprendimiento que dice fui colocando los tallos en diagonal dándole vuelta y me falta uno fui colocando mis tallos girando que me quede frondosito para entonces que voy a hacer rellenar rellenar aquí cuando diseñamos sin espuma floral se trata de primero crear el armazón y después que tenemos listo nuestro armazón vamos rellenando con flores a veces el armazón lo hacemos con follaje a veces lo hacemos con relleno difícilmente lo hacemos primero con las flores porque las flores ya necesitan quedarse en el lugar que queremos las flores principales primero necesitamos algo para dar el soporte a mi proveedor aquí en tijuana o en donde porque bueno yo trabajo yo trabajo con varios afortunadamente en méxico yo recomiendo mucho a flores de chiltepec a nivel nacional manejan la mejor flor en toda la república mexicana y son confiables no quiere decir que no hay proveedores locales como yo en tijuana trabajo con ortegas flowers que son quienes la flor de hoy me la proporcionaron pero ellos solamente son una industria una empresa local si vives en tijuana ortegas flowers es mejor opción además que siempre vas a recibir un trato amable y cortés pero si no tienes o sea chiltepec es una empresa nacional en españa en españa estamos trabajando y hemos escuchado excelentes comentarios de nuestros amigos de ver natura ellos sé que realizan entregas en todo el país así es que son una excelente opción a veces por qué quieres un proveedor así de grande pues porque necesitas confiabilidad necesitas saber que te va a llegar un producto de muy buena calidad necesitas una empresa que ya se dedique no se quieran saltar e ir a directamente con el que cultiva las flores al menos que el que cultiva las flores esté a 20 minutos una hora hora y media de donde tú tengas tú estás cómprale mejor a un distribuidor porque el distribuidor sabe transportar la flor el que la cultiva se dedica a cultivar flores son consejos que les puedo dar en eeuu si estás en california bueno lilis enterprises son lo máximo la verdad lo máximo de lo máximo ellos están en carlsbad y realizan entregas en todo el sur de california como una empresa nacional en eeuu está mayesh wholesale que si sus precios no son los más accesibles pero la calidad de sus productos es increíble donde más hasta el momento creo que son con los únicos que estamos trabajando que cosa tan más tierna y linda de caperucita roja como que para el campo y las recorriamos siempre procuren comprar sus ranúnculos bien cerrados bien cerrados para que se abran apenas empieza la temporada están chiquititos como los pueden ver en la canastita que hice van a ver en un par de meses y bueno hoy recibió una invitación para ir a este rancho que los cultiva en baja california estoy muy emocionado espero en marzo probablemente vamos a ir a todos los que disfrutan por placer tener flores en su vida el mejor lugar en eeuu para comprar flores si andas en la calle haciendo tu super es en trader joe los precios son increíbles súper accesibles la flor de excelente calidad recomiendo siempre si eres florería no no compres en un supermercado los precios no van a ser costeables para que tú puedas revender estas flores también se cultivan en california estados unidos de hecho tengo un vídeo hermoso de los campos de ranúnculos en california si algún día espero cuando todo esto pase andan por aquí traten de venir en primavera para que puedan ir a conocer este paraíso floral así como en holanda uno va y visita los campos de tulipanes a california uno viene y visita los campos de ranúnculos unidos ah 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 Hoy las protagonistas fueron los ranúnculos, ranáculas, y se me olvida siempre el nombre porque entre matiolas y marí, marimonias, marimonias son los ranúnculos y matiolas las alelís, que hoy ellas son las protagonistas del programa, igual que cualquier flor, no tienen muchos cuidados sus tallos son frágiles, sus tallos tienen mucho movimiento, son ideales para diseñar con su altura y movimiento no son, miren, se mueven, no son como el tulipán que van cambiando de posición, eso sí les quiero decir así como están, se quedan, pero sí se abren, hay algunos sencillos, hay algunos de más pétalos y como les digo, apenas empieza la temporada, están chiquititas las flores, van a ver en un mes llegan a ser tan grandes que a veces pueden pasar como si fueran peonías ya sé que no son, no quiero agresión ahorita, ni nadie indignado, pero son una alternativa en los ramos de novia o en los arreglos de eventos Bueno, aquí la gente está, bueno, desbordándose de la fascinación con el arreglo, Ana y alguien dice, qué hermosa canasta, ya son como ideas para el 10 de mayo Ándeles, a partir de este momento, y bueno, esa es otra cosa, a partir de ayer, pues lo siento los floristas no podemos vivir mucho en el aquí y el ahora, invitamos a los demás a que vivan en el aquí y el ahora, pero nosotros vivimos en el aquí y el futuro Con lo que aprendemos hoy, comenzamos a planear el día de las manos Sí, es importante, les recomiendo inmensamente, pero inmensamente a todas las personas que se quedaron con flor, a todas las personas que no vendieron como esperaban que tomen el curso de redes sociales para floristas De verdad, tienes tres meses si vives en los países que el día de las madres se festeja en mayo porque creo que en España se festeja en marzo o en abril pero también todos mínimo tenemos un mes para prepararnos y para conquistar con éxito estas fiestas que son una oportunidad de llenar de flores el mundo son una oportunidad para crecer como empresarios así es que ese curso es buenísimo buenísimo y en él comparto lo que sí debes hacer para vender flores en el 2021 ¡Muy bien! Fuerden, sé, yo no vendo flores yo me dedico a promover la alegría de vivir con flores yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar el mundo una flor a la vez ustedes, ustedes y yo todos haciendo equipo los agricultores, los que distribuyen, los proveedores las florerías y los consumidores todos juntos alegrando el mundo una flor a la vez ¡Ay, qué lindo! y sí les voy a decir, ¿eh? esto que me ven haciendo siempre lo debes de hacer alejarte, ver de lejos tu arreglo porque cuando estás haciéndolo estás aquí arriba y muchas veces terminamos haciendo una alabanza al cielo pero todas las flores quedan para arriba y no colocamos nada alrededor por eso te tienes que alejar cada determinado tiempo y ver cómo están quedando tus flores ¡Ay, qué bonito! aprovechen, dile una probadita la verdad, nosotros nos estamos esforzando mes con mes por hacer este espacio más amigable para todos ustedes brindarles información, información para que para que su negocio floral tenga mayor éxito para que su negocio floral florezca la membresía, hago la aclaración es para floristas, es para quienes trabajamos dentro de la industria floral floristas, agricultores, proveedores, productores de flores tengo un curso para quienes no trabajan dentro de la industria floral que se llama Curso de Flores para el Hogar qué tan fácil, qué tan claro, qué tan lo que es ese curso es buenísimo si nada más te gusta disfrutar por gozo tener flores en tu vida Curso de Flores para el Hogar es para ti si tienes florería suscríbete a la membresía y vas a ver cómo tu negocio floral crece, sube y cambia a otro nivel hoy trabajamos con ranúnculos flores de temporada que tenemos de febrero a tal vez la última semana de abril en el hemisferio norte de América ok, esa es la temporada en California y Baja California se cultivan los ranúnculos en Canadá hay ranúnculos en mayo porque ahorita en Canadá está nevando entonces nosotros que vivimos en tierra donde no neva son flores que se dan en el invierno en los países donde neva son flores de primavera hoy trabajamos con ranúnculos a Geratum, Eucaliptos y a Lelis o Mateolas todos los martes te espero a las 12 del mediodía hora del pacífico para hablar y aprender de flores recuerda yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez